Ahí en la mesa del rincón les pido por favor que lleven la botella Quiero estar solo ahí con mi dolor, no quiero que alguien diga que le he llorado a ella Malvin quisiera que le cuenten que no sufro, que me ha hecho un gran favor su adiós Seguro estoy que se marchó pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor y ahora que perdí no debe de saberlo En los amores hay derrotas, por eso entre las copas me vine a refugiar Ahí en la mesa del rincón me llevan la botella que no me vea llorar Ahí en la mesa del rincón yo voy a recordar Que nunca había llorado Por el contrario me burlé de aquellas que una vez su amor me regalaron La tuve a ella y tuve a otra y una y él se tiene la boca cuando dijo adiós De la que nunca imaginé llegar a enamorarme La que robó mi corazón y la dejé partir nomás por no rogarle En los amores hay derrotas, por eso entre las copas me vine a refugiar Y en la mesa del rincón me llevan la botella que no me vea llorar En Chihuahua lo agarraron sin tener una razón Y después lo torturaron sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa a Tila no les gritaban Ahora yo soy el que manda si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor que en el suelo demostraba De la nave reportó todo lo que le habían hecho Que con pinzas machacaron Que con pinzas machacaron partes nobles de su cuerpo Y que estrellaría el avión aunque muriera por eso En la torre de control Todo aquello se grababa Se oían gritos de terror Y tres hombres que lloraban Atila no se reía Y más los amenazaba El teniente y los soldados De su acción se arrepentían Torturaron a un gran gallo Pienso que no lo sabían En el avión de la muerte Se subieron aquel día El teniente le decía Mi mujer me está esperando Atila no contestó Ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer Y se quedará llorando Llegando a Badiraguato Helicópteros se alzaban Iba a estrellarse al cuartel Por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaron Sentían que se los llevaba Dijo adiós a sus amigos Camaradas de aviación Y después allá en el cerro Se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa Gran recuerdo les dejó Dicen que venían del sur En un carro colorado En un carro colorado Traían cien kilos de coca Iban con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón Que los había denunciado Música Ya habían pasado la aduana La que está en el paso Texas Pero en mero San Antonio Los estaban esperando Música Eran los rinches de Texas Eran los rinches de Texas Que comandan el condado Música Una sirena lloraba Un emigrante Un emigrante gritaba Que detuvieran el carro Para que lo registraran Y que no se resistieran Porque si no los mataban Música Música Surgió un M16 Cuando iba rompiendo el aire El faro de una patrulla Se vio volar por el aire Así empezó aquel combate Donde fue aquella masacre Música Decía Lino Quintana Esto tenía que pasar Mis compañeros han muerto Ya no podrán declarar Y yo lo siento Cherif Porque yo no sé cantar Música De los siete que murieron Solo las cruces quedaron Cuatro eran del carro rojo Los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen Irán con Lino al infierno Música Dicen que eran del candil Otros que eran del altar Hasta por ahí dicen muchos Que procedían del parral La verdad nunca se supo Nadie los fue a reclamar Música 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 Yo te regalaba todo Todo, todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas Y te daba hasta mi vida Pero tú que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú que me has dado Pero tú que me has dado Golpes en el corazón Yo te regalaba todo Hoy reñimos y te olvidas Salí mal con mis amigos Porque tú no los querías Porque tú no los querías Pero tú que me has dado Todo lo perdí por ti Pero tú que me has dado Solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida Golpeando mi corazón Música Música Yo te regalaba todo Con mi madre discutía Me quería abrir los ojos Perdóname madre mía Pero tú que me has dado Falsas promesas de amor Falsas promesas de amor Pero tú que me has dado Pero tú que me has dado Golpes en el corazón Para sanar las heridas Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida Golpeando mi corazón Pero tú que me has dado Pero tú que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú que me has dado Falsas promesas de amor Golpes en el corazón Pero tú que me has dado Falsas promesas de amor Falsas promesas de amor Pero tú que me has dado Golpes en el corazón Golpes en el corazón Les pido por favor Les pido por favor Que lleven la botella Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Malvin quisiera que le cuenten Que no sufro Que me ha hecho un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que las quiero Yo fui campeón en el amor Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debe de saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Allí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vea llorar Música Ahí en la mesa del rincón Yo voy a recordar Yo voy a recordar Que nunca había llorado Música Por el contrario me burlé De aquellas que una vez Su amor me regalaron Música Música La tuve a ella y tuve a otra Y una y él sentí en la boca Cuando dijo adiós Música De la que nunca imaginé Llegar a enamorarme Música La que robó mi corazón Y la dejé partir Nomás por no rogarle Música En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Allí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vean llorar Música Música En Chihuahua lo agarraron Sin tener una razón Y después lo torturaron Sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron Y abordaron el avión Música Música Ya con rumbo a Sinadoa A Tila no les gritaban Música Ahora yo soy el que manda Si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor Quiero ver ese valor Que en el suelo demostraba Música De la nave reportó Todo lo que le habían hecho Que con pinzas machacaron Música Partes nobles de su cuerpo Música Y que estrellaría el avión Aunque muriera por eso Música En la torre de control Música Todo aquello se grababa Se oyen gritos de terror Música Y tres hombres que lloraban A Tila no se reía Música Y más los amenazaba Música Música El teniente y los soldados Música De su acción se arrepentían Música Torturaron a un gran gallo Música Pienso que no lo sabían Música En el avión de la muerte Música Se subieron aquel día Música Música El teniente le decía Música Mi mujer me está esperando Música Aquila no contestó Música Ahora vamos a estrellarnos Música Yo también tengo mujer Música Y se quedará llorando Música Música Llegando a Badiraguato Llegando a Badiraguato Helicópteros se alzaban Iba a estrellarse al cuartel Por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaron Sentían que se los llevaba Música Música Dijo adiós a sus amigos Camaradas de aviación Y después allá en el cerro Se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa Gran recuerdo les dejó Música Música Dicen que venían del sur En un carro colorado Traían cien kilos de coca Música Iban con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón Que los había denunciado Música Ya habían pasado la aduana La que está en el paso Texas Pero en mero San Antonio Los estaban esperando Eran los rinches de Texas Eran los rinches de Texas Que comandan el condado Música Una sirena lloraba Un emigrante gritaba Que detuvieran el carro Para que los registraran Para que los registraran Y que no se resistieran Porque si no los mataban Música Música Surgió un M16 Cuando iba rojiendo el aire El faro de una patrulla Se vio volar por el aire Así empezó aquel combate Donde fue aquella masacre Donde fue aquella masacre Música Decía Lino Quintana Esto tenía que pasar Mis compañeros han muerto Ya no podrán declarar Música Y yo lo siento Cheri Porque yo no sé cantar Música De los siete que murieron Solo las cruces quedaron Cuatro eran del carro rojo Los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen Irán con lino al infierno Música Dicen que eran del candil Otros que eran del altar Hasta por ahí dicen muchos Que procedían del parral La verdad nunca se supo Nadie los fue a reclamar mamá Bárbara Yo te regalaba todo, todo lo que me pedías, sin embargo me reclamas y te daba hasta mi vida. Pero tú, que me has dado, falsas promesas de amor, pero tú, que me has dado, golpes en el corazón. Yo te regalaba todo, hoy reñimos y te olvidas, salí mal con mis amigos, porque tú no los querías. Pero tú, que me has dado, todo lo perdí por ti. Pero tú, que me has dado, solo me has hecho sufrir. Para sanar las heridas, voy a buscar otro amor, casi arruinaste mi vida, golpeando mi corazón. Yo te regalaba todo, con mi madre discutía, me quería abrir los ojos. Perdóname, madre mía, pero tú, que me has dado, falsas promesas de amor. Pero tú, que me has dado, golpes en el corazón. Para sanar las heridas, voy a buscar otro amor, casi arruinaste mi vida, golpeando mi corazón. Pero tú, que me has dado, falsas promesas de amor. Pero tú, que me has dado, golpes en el corazón. Pero tú, que me has dado, golpes en el corazón. Sí. No. 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 Saúda. Gracias por ver el video. 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 Pero tú...